Mientras tanto, en Medellín, dos equipos necesitados con urgencia de la victoria se enfrentaron en el estadio Atanasio Girardot bajo la intensa lluvia que cayó en esta tarde de domingo. El partido incluso tuvo un retraso en el inicio del segundo tiempo de más de una hora debido a la lluvia que inundó el campo de juego y que no permitía que se pudiera jugar. Condiciones realmente irregulares desde la parte inicial en donde se jugó también bajo la lluvia y después un terreno que resultó muy incómodo para unos y otros. No mereció ganar ninguno de los dos, pero el árbitro decidió a través de una pera máxima que el que marcara fuera Independiente Medellín y con ese gol ganó el Independiente Medellín su segundo partido del campeonato e Independiente Santa Fe sumó su noveno juego sin poder obtener victorias. La situación de Santa Fe es verdaderamente incómoda en el penúltimo lugar de la tabla. No es último porque Rionegro perdió en su casa y cayó al último lugar, pero sin ganar o sumando solamente de a un punto, pues es complicado para un equipo tan importante como Independiente Santa Fe. Vamos a revisar lo que ocurrió en Medellín. Como decíamos, un partido que duró muy poco en condiciones normales hasta que comenzó a llover y ya con la lluvia las cosas empezaron a complicarse. Oportunidades muy poquitas, pero muy poquitas en el primer tiempo. Algunos intentos como este remate de Independiente Santa Fe, bien controlado por el arquero González y ya cuando empezó a llover, empezó a arrimarse Independiente Medellín. Esto fue una falta con amarilla para Germán Cano porque se tiró en plancha hacia adelante. Obviamente él no es un jugador sucio como para decir que lo hizo a propósito, pero sí realmente se excedió un poco debido a las condiciones del terreno. Se ganó una tarjeta amarilla, pero no pasó absolutamente nada más. Quedó golpeado el arquero de Independiente Santa Fe, pero pudo continuar sin problema. Allí se terminó el primer tiempo y miren cómo quedó la cancha, totalmente inundada. Tuvieron que esperar una hora para seguir jugando. El balón por esa zona derecha no rodaba mucho. Hasta que llegó esta jugada de recauta en el área, Moya va por detrás y el árbitro que está mirando ahí al lado considera que es penalti y realmente no le hace nada. Moya al jugador de Independiente Medellín. Le pone las manos atrás, pero no lo agarra, no lo empuja, no le hace nada. Hoy en día el fútbol en Colombia se volvió todo lo contrario de lo que es. El fútbol es un deporte de contacto, no necesariamente el contacto entre los dos jugadores significa una falta. El árbitro la pitó y bueno, la ejecutó Germán Cano, consiguió el gol que al final le dio la victoria a Independiente Medellín, que la necesitaba y mucho. Su segunda victoria nada más en el campeonato. Apenas ha ganado dos partidos de nueve Independiente Medellín. Pero bueno, Santa Fe no ha ganado ninguno, entonces pues tiene su consuelo en el Independiente Santa Fe, que sigue empatando, empatando mucho y perdiendo como en este, pero no le rinde para poder avanzar un poco más en la tabla de posición. Victoria del Medellín.